Cuando el mundo está amenazado por armas biológicas, ¿a quién hay que llamar? Hay que llamar a TerraSafe, un equipo altamente preparado que cuenta con profesionales tales como Claire Redfield, quien tiene nervios de acero en situaciones de terror meteterror. Hola, morra Barton, pues... Quise decir Moira Barton, la hija de Barry Barton, quien al parecer no tiene experiencia laboral, pero eso no importa porque es la hija de uno de los sobrevivientes de la mansión Spencer. Y por ser hija de uno de los personajes principales de Resident Evil 1, hay que suponer que está capacitada para enfrentarse a cualquier catástrofe de bioterrorismo. Al parecer Moira no tiene una buena relación con su viejo, pero si eso es requisito para chambear con TerraSafe, no espero mucho de ellos. Todos estamos disfrutando de la buena vida con el dinero del bioterrorismo, cuando de la nada se la llevan a Claire y a todas sus causas. Meten a Claire en una caja para humanos al igual que código Veronica, y al despertar me di cuenta de que me marcaron con esta pulsera de dudosa procedencia. Hago una pausa necesaria para felicitar a Capcom por envejecer a Claire en este juego, porque en Death Island le quitaron muchos años teniendo en cuenta de que Death Island viene después de Revelations 2, ya que soy la del póster me dejaron salir. Y al encontrarme con Moira también me puse a pensar de que ya sería el Steve de esta aventura. Solo espero que más adelante ya nos infecte y se convierta en un largato que me quiera hacer el Todómeda. ¿Saben qué? Mejor sigo narrando. No sé en dónde chucha estamos y ya que estamos en New Game Plus tengo todas mis armas mejoradas, así que todo va a estar bien papayita. Es más, apuesto que no me hacen el Todómeda ni una sola vez. Tenía que mover esta cosa y de la nada un infectado me quiere dar un piquito. No sé si es un zombie porque cada juego se saca un nuevo virus, pero para no confundir las cosas lo voy a llamar infectados. Lo chaveteé y se olvidó de levantar la cosa esa. Escuché unos gritos y cuando llegué vi que a mi causita de Terra Safe ya le hicieron la de Carrie. Tenía que coger unas llaves, pero la mente maestra detrás de la cámara me dijo que no y ahora tengo que bajar. Eso me huele a una trampa. Cogí las llaves y así como dije un infectado me sorprende dándome un piquito. Y yo le canté mis derechos en la jeta. A los infectados les gusta el parkour, pero a mí me gusta el tiro deportivo. Otro infectado quería darme un piquito y tengo que agradecer que las ventanas vienen con rejas, así como las ventanas de mi antigua casa en Perú. Entré en esta bodega y Clara recomienda a Moira que haga piu piu. Hago otra pausa necesaria para contar brevemente lo que pasó en la niñez de Moira. Cuando ella era una chibolita se puso a jugar con el arma de Barry. Casi le hace todo menos a su hermana Polly, pero ella está bien. Y Barry en vez de tomar responsabilidad se enfada con Moira. Desde esa vez las cosas jamás regresaron a la normalidad y es por eso que a todos los milenias que tienen la suerte de tener hijo o hija, les pido de corazón que no le levanten la chancla a la criatura, como nuestras madres lo hacían con nosotros. Si mi madre no me hubiera reventado estos ganchos de plástico, quizá narraría mejor los resúmenes. Pero qué se va a hacer, así quede. Y tengo que agradecer que no eran de madera. Dejando de lado el pasado, ahora tengo que cambiar a Moira y palanquear esta puerta. Ella no podrá hacer piu piu, pero al menos puede dejar ciegos a los infectados o darles con la palanca. Y aprovechando su linterna, ella puede buscar objetos que están en el oscurito. Llegamos a este calabozo slash cuarto de torturas y la mente maestra se comunica por primera vez a través de las pulseras. ¡Esta perra está loca! Y también nos enteramos de que las pulseras te pueden infectar si está cambiando de color dependiendo de tu miedo. Hay que regresar la luz y la piquela de Snake a este que se lo pericotaron de Pyramid Head. Por aquí en vez de una pirámide tiene una cosa en forma de papagayo. Y no me refiero a ese papagayo, sino a este. Al parecer no era el único porque otro se trompió conmigo. Y no sé qué le pasó a Moira, pero justo en este momento está inservible como Shiva. Pero de la nada me cura la ceguera, así que lo voy a olvidar. Con el cabeza de guacamayo fuera de mi camino, digo papagayo, cambié a Moira para regresar la luz y se activan esas trampas sacadas de Sol. Y con la velocidad que me caracteriza llegué hasta donde estaba Claire. Y con Claire reviví ese recuerdo de Vietnam. Conseguí esta pieza del motor que va aquí y esto deja salir a los infectados. Para acabar con los infectados tenía que activar otra trampa, pero fui tan lenteja que a las finales me gasté todo mi plomo. Casi me mata la ceguera y al salir todo parecía estar tan tranquilo. Llegué a esta torre en donde Claire levanta la palanca para que Moira pida ayuda. Y es aquí cuando me di cuenta de que estamos aislados del mundo al igual que el código Verónica. A lo lejos se observa un bote acercándose y se escucha la voz de Moira. ¿Quién podría ir hasta el culo del mundo por Moira y Claire? Muchos ya saben de quién hablo. Pero antes de la revelación me puse a estimar la ubicación de la isla y no tengo idea de dónde puede estar. Entonces voy a asumir que la isla está más alejada que muy muy lejano. Si quieres saber la ubicación mejor chiné en la wiki. Regresando a la revelación. La cámara hace tremendo zoom y se nos revela el otro poster boy. Barry fucking Burton. Sobreviviente de la masión Spencer. El que no se cansa de decir que la tiene grande. La tola pues no sea mal pensado. Pero más importante el padre de Moira. Quien viene a rescatarla al igual que Chris cuando este rescató a Claire en código Verónica. Barry parquea el bote y es sorprendido por una chibola sin chompa. No soy niñora a prueba de balas y le pedí que se quedara en el bote. Pero al parecer ella sufre de un cuadro de soledad tremendo así que al final les vino conmigo. La chibolita se llama Natalia. Y ella es una sobreviviente de la ciudad que se bajaron en Remeley Sonsuno. ¿Qué hace ella aquí? No tengo la menor idea. Pero voy a asumir de que ella fue traficada cuando perdió a sus seres queridos. Y esa desquiciada que tabla por las pulseras más que seguro pagó harta lana por ella. O de repente la razón por la que está aquí está en algún documento que no leí. Dejando la suposición de lado, llegamos al calabozo del comienzo. Y no sé cuánto tiempo pasó para que Barry venga a lo rescate. Pero ahora los infectados que corrían ahora ya no pueden correr. Al mi parecer ahora son más zombies que antes. Le abrí el coco a este infectado y Natalia me alerta de otros infectados. Ella puede hacer todo lo que Moira puede hacer pero en pequeño. Pero a comparación de Moira ella no puede trompearse con los infectados. Gracias a las habilidades de Natalia pude hacer el todomedal 2x1. Coloqué esta caja aquí pero por alguna razón que no comprendo no podía trepar. Incluso cambié con Natalia pero nada. No sé cuánto tiempo perdí aquí pero ya estaba a punto de reiniciar la partida. Felizmente no lo hice porque después de tantos intentos pude trepar. En el camino me enfrenté a estas cosas que son como una especie de mina. Me olvidé que esas minas vienen con yapa. Natalia pone su vida en peligro para detener las trampas. Y justo aquí no sé por qué intenté sacar el engranaje y me hice chancho al palo. Ya que no tenía idea de cómo pasar esa trampa me puse a limpiar toda la casa. De la nada camié con Natalia y encontré un camino secreto que le dejó justo detrás de la trampa. No sé por qué cometí ese error si ya había pasado por lo mismo pero bueno eso solo me podría pasar a mí. Ya estamos muy cerca de las torres pero ahora tengo que meterle harto sigilo porque esa cosa que parece un maniquí andante está infectada con uroboros. El virus que hizo su debut en el Resident Evil 5. Y solo por si las dudas no es el mismo virus de los infectados. Ya que el maniquí no hace de acto de presencia entré en la cabaña y antes de romper la chapa aparece el maniquí por la troya. Dejé la casa limpia pero en el bosque había más maniquís. A uno de ellos al parecer le gusta hacer piernas en el gimnasio pero no hay pierna en el mundo que aguante un plomazo. Tenía que llegar al último lugar en donde fueron vistas con vida Clare y Moira pero esta reja se interponía en mi camino y a falta de una llave improvisé la mía. Llegué a la torre y Natalia al escuchar que Barry es padre de Moira ella le dice que Moira se fue con Kamisama. Aprovechando el suspenso y el peso emocional de la escena regresamos con los miembros de Terra Safe quienes la pica con todo para no acabar como su causa del comienzo. Uno de ellos se la da de héroe. Solo por si las dudas él se llama Nail pero para no equivocarme lo voy a llamar Nail. Clare y Moira son sorprendidos por este de aquí que se llama Gabriel. No sé si es iglesia pero es un latino que está haciendo patria en el primer mundo. Clare nos somete con una llave de aikido. Creo que eso es un iriminage. La verdad que no sé. Nos ponemos al día y de la nada se activa esta caja musical y por razones que no entiendo no hay infectados. Pero cuando chineas al alrededor de la taberna hay infectados. Supongo que no hay nada que temer porque los sobrevivientes están con las chicas del póster. La mente maestra nos da un monólogo bien aburrido y para no quedarnos de brazos cruzados me puse a buscar partes para reparar ese helicóptero colocado convenientemente en el medio de la nada. A mí me huele que es una trampa. En la búsqueda de cosas para reparar el helicóptero no me fue tan bien que digamos. Pero encontré la batería. Al costado tengo la yapla pero ya que no tengo nada que hacer allí asusté a Pedro. No creo que sea Pascal pero su taladro me va a servir. No es el que está entre las piernas sino ese que cuelga en su espalda. Y ya que estamos hablando de un Pedro. Junto a Pedro fui para este lado donde supuestamente debería haber gasolina. Mientras él usa su tralado, digo taladro, el papagayo hace acto de aparición y en vez de irse contra las chicas el póster se va con todo hacia Pedro. Pero Pedrito podrá ser un latino en el primer mundo pero el barrio jamás salió de él. Y le enseña su doble cañón al papagayo. No le hizo el todómeda y yo le demostré a Pedrito que no es lo que usas sino cómo lo usas. Encontré la gasolina y se la pasé a Gabriel. No contentan con lo que logramos la mente maestra activa las alarmas para atraer a los infectados. Apagué las alarmas pero era demasiado tarde. Y como todos juegos de zombies debe tener su infaltable nivel de todos estamos atrapados en un lugar sin posibilidades de escapar y tenemos que aguantar con todo hasta que alguien o alguien nos salve mágicamente. Casi le hacen el todómeda a Pedrito. Y cuando los infectados invaden la cabaña el brazalete de perro se activa debido al miedo. Por obra gracia del nuevo virus este muta en Pedro con taladro o talapedro. Parece que talapedro que está un poco yuca pero también puedo salir y bajármelo de a poquito. De la nada aparece en él y nos da una mano para escapar con la justa de los infectados. Pero nos olvidamos de Gabriel. Bueno para estas alturas yo creo que ya está volando. Atravesamos unas alcantarillas y al salir vía lo lejos una torre que brilla por lo tétrico que es. Al igual que código Verónica. Seguí caminando pero me sorprendieron unos perros infectados. Aunque aquí parecen chanchos infectados. Me los bajé con Claire pero algo en mí cambió. En ese momento cambié con Moira para bajármelos a pura palanca pero pensándolo bien hubiera perdido menos tiempo con Claire. Pasamos al otro lado y en él nuevamente se hace el héroe. Al voltear la cámara me di cuenta de que no animaron todo. Pero si no los vi en cámara lo más probable es que siga con vida y no hay razón para estar triste. Acabamos en este especie de restaurante en donde alguien está escuchando a Putin en la radio. Contra por seaca. Al salir tengo que hacer la de Snake. No sé cómo me descubrieron pero me lo bajé con un combazo directo al papagayo. Por mi falta de habilidad todo el sigilo se fue a la mezcla y me tuve que bajar a todo lo que se mueve a puro plomo. Llegué a esta parte en donde me encontré a Natalia por primera vez y la piqué con todo pero desaparece este que bota esa cosa por la guata. Si te cae en la cara te deja ciego. Así que no te olvides de tomar distancia. Con el ingenio de ambas chicas logré resolver este no muy complicado acertijo. No podíamos seguir avanzando así que tuvimos que improvisar otra ruta. Y mira tú que tengo que ser tan lechero para encontrarme con Natalia. Al parecer Claire no tiene paciencia con los niños. O los años la ha hecho más dura. Pero gracias a Mura que se ganan la confianza de Natalia. Su brazarito está en el rojo vivo pero no hay tiempo para ponerse a pensar en eso porque lo que sigue es una habitación llena de enemigos. Y cuando crees que todo lo puedes solucionar haciéndole el todómen a todos así nomás. Es del techo K este que se llama Vulcan Blubber. Este de acá te lanza fuegos y te alejas pero no dejes que te engañe su ataque más fuerte es el panzazo. Junto a Natalia nos acercamos a la torre y aparece Gabriel en el helicóptero. Pero la mente maestra le fríe los controles. Esto hace que Gabriel esté a punto de convertirse en otra menaza para las chicas del póster. Pero para reales la munición se va contra lo primero que está delante suyo. Eso me prende. Esta parte me recuerda mucho cuando Jill está a punto de escapar de la ciudad mapache y Nemesis le baja la moral con un cohetazo. Todo chévere con los recuerdos de Resident Evil 3 pero mientras recordaba a mi niñez alguien se lleva a Natalia. Para asegurarme de que Gabriel Mutado no se levante voy a esperar que las llamas hagan su trabajo. Y hasta que estemos seguros de algo puede que pase mucho tiempo así que mejor regresemos con Barry y Natalia. Ese día encontramos a un miembro de TerraSafe o al menos lo que queda de él. Atravesé muchos obstáculos para llegar a la yapla en donde se enfrentaron a Talapedro pero lo que encontré fue este bicho que es invisible. Y si te acercas demasiado te hace el todome de un solo combazo. Felizmente está Natalia para soplarte donde tienes que disparar o si usas una bomba de humo lo puedes ubicar al toque. Esto es New Game Plus así que puedo continuar sin el talaro de Talapedro. Pasé por las mismas alcantarillas de Claire y Moira y me bajan los chanchos infectados. Al salir pasé por los mismos edificios si alguien o algo nos está observando. No sabía lo que podía pasar así que entre los edificios al entrar ya quería salir. Ya estoy cada vez más cerca de la torre pero parece este que me bloquea el paso. Y me lanza esas cosas que explotan. Para bajármelo solo le puedo dar en sus partes expuestas. Encontré rastros de Claire y Moira pero ninguna noticia de ellas. La cámara de la nave se pone bien loquita y esa es la advertencia de que hay un bicho cerca. Pero cambié a Natalia para estar seguro por donde ir y la piqué con toda la salida. En la entrada de otro edificio noté que la cosa que observa a lo lejos está cada vez más cerca. No sé por dónde está la salida pero para salir tengo que subir. Me bajé al bicho invisible y en uno de los pisos encontré lo que queda del helicóptero. Al quitarlo en el camino se aparece Talapedro. Claire y Moira tenían la ventaja de la IAPLA pero ya que estoy usando a Barry sus armas son de la PTM. Talapedro no fue más que un mal recuerdo para mí. Los edificios se acabaron y entramos en la torre. La decoración me recuerda mucho a la residencia de Ashford en Código Verónica. A estas alturas puedo decir que todo parecido con Código Verónica es pura coincidencia. Nos enteramos de que Alberto Wesker tiene una hermana, mejor conocida como Alex Wesker. Y para quien no lo conozca Alberto Wesker era el villano principal de todo Resident Evil pero en el 5 le hicieron el todómeda. Considerando de que la mente maestra de la campaña de Claire y Moira es una flaca, está más claro que el agua que la mente maestra es Alex. Y para evitar usar algo tan largo como mente maestra la voy a llamar Alex. Regresando a la actualidad aparece Alex mutada, quien ahora se parece más a Quasimodo. Barry crea una distracción y escapamos con las justas. Espera, creo que me adelanté porque eso pasa mucho después. Bueno, ¿qué más da? Va a pasar igual. Hay que regresar con Claire y Moira a quienes encuentran una carta de Nell. Él nos pide que vayamos a la fábrica y sin cuestionar eso fuimos de todas maneras. En la fábrica caímos en una trampa. Para escapar tenemos que abrir esta puerta, pero para abrir esta puerta tenemos que conseguir dos hígados. Buscar hígados en esta isla llena de muchos infectados parece papayita. ¿Por qué no hacer el todómeda a uno y quitárselo? ¿Cómo quisiera que las cosas fueran así, pero tenemos que conseguir hígados a la medida? Uno de ellos está en este lado de la fábrica, en donde parece que estas serán las oficinas. Pero para entrar en la oficina principal en donde está el hígado tenemos que conseguir un ojo de cristal. Pero ese ojo está conectado a esta trampa. Antes de que la estatua me haga más amorra, hice que la trampa rompa esta estatua para coger la llave. Con esta llave bajé a lo más profundo y descubrí otro acertijo, en el cual tengo que pisar por donde están las marcas o si no... Cogí el ojo de cristal y lo cambié por el otro ojo. Con el otro ojo entré en la oficina y en los restos de lo que queda de este pata cogí el primer hígado. No sé si el pata del hígado se quedó dentro de la oficina hasta irse con Kamisama, pero en esta fábrica ni siquiera puedes cagar tranquilo. Así que es entendible lo que hizo. Con el ojo desbloqueé otra zona de la fábrica que viene incluida con su matadero. Aquí nos atacó el de la panza y a pesar de que tenía espacio me costó un poco bajármelo. En esta parte del matadero tenemos que coger la llave, pero para hacer eso hay que activar esas trampas. Felizmente estábamos las dos adentro, cuando subí mi codicia pudo más y en mi intento de coger lo que estaba dentro de la caja a Claire la hicieron carne molida. Esto le agregó una desdivisión más al contador, pero ¿a quién le importa? Como dije al inicio de esta partida debería estar tan papallita con todo lo que tengo, pero al parecer yo soy el problema. La llave me dio acceso a otra parte del matadero en donde literalmente tengo que llenar el tanque. He jugado The Evil Within y no sé cómo es que esta parte es peor que toda la sangre en la que Sebastián se tuvo que sumergir. La regresada no estaba tan papallita que digamos. Después de gastar casi todas mis bombas yo creía que el juego no me podía sorprender más. Alex nos quiere fuera de su juego y le prende llamas a toda la fábrica. No entiendo para qué nos infecta si luego nos quiere hacer el todómeda. La piqué con todo pero el camino estaba bloqueado. Fuimos separadas por las llamas y Mora estaba siendo acosada por un papagayo. Ahora toca la parte más difícil de toda esta parte. Tengo que adivinar cuál es la salida y metí la mano en donde no debía. ¿Alguien quiere repetirlo? Ya que fallé con Claire la primera, ahora la intenté como era. Tuve demasiada suerte porque hice toda la champa. Escapamos con la justa si tuve la suerte de no acabar empalada como Lara Croft. Alex cree que estamos con Kamisama o voy a aprovechar esta oportunidad para hacerle un ataque sorpresa. En la entrada de las alcantarillas encontré a un viejito que al parecer lo está visitando el alemán. Y tras negociar con él nos dejó pasar. Pensé que las alcantarillas serían algo así como un paseo por el parque pero estaba muy equivocado. La peor parte para mí fue esta donde tengo que caminar encima de los tubos como si fuera Mario Bros. O al menos lo es para mí. Y si pisas esas cosas que explotan tienes que repetir todo de nuevo. Ahora sí, estoy muy seguro que lo hago. Este juego me gusta mucho pero esta es la parte más estresante de la campaña de Claire y Moira. Se me acabaron las hierbas pero no la munición. Y antes de que me olvide le pericoté hierbas a Moira. Las alcantarillas están conectadas con este cementerio. Me quedé un buen tiempo intentando descifrar lo que me quería decir ese... Me quedé un buen tiempo intentando descifrar lo que me quería decir este sartijo con lo que no sé qué cosa de una diosa. Pero ¿saben qué? Aquí en año encontré las soluciones a verlo todo. Entré en esta particular oficina. Y aquí encontré algo relacionado con el virus que acecha en esta isla o mejor conocido como el T-Phobos. El virus que se le metió a Pedrito y a la mayoría de infectados. En otra habitación encontré estas cámaras que me abren los ojos sobre la verdadera intención de Nell. En resumen, él estaba trabajando con Alex para usar a todos los miembros de Terra Safe como conejillos de India. Y este cambio le daría a Uroboros para que infecte todo lo que se mueva. Y así generar gananzas para Terra Safe. Si se te está acabando la lana entonces no hagas fiestas innecesarias. A la final esto se puede enfiar de Alex y ella lo infecta a Nell con Uroboros. Nell aparece en el momento exacto de su metamorfosis. Y aquí me di cuenta de este gesto que le hace Nell a Claire. Que es muy idéntico al gesto que le hizo Steve a Claire. Pero al menos Steve no era un traidor. Nell completa su metamorfosis y yo lo voy a llamar Hulkoboros. Por razones muy obvias creo. Al parecer todavía puedo hablar pero no dejes de que eso te engañe. Él te va a dar con todo. Y tienes que reventarle los tanques de combustible. Esto hace que él se caliente exponiendo sus partes. Y cuando intenta enfriarse lo chaveteas con todo. Esta pelea creía que iba a ser papayita. Y sin que yo me lo espere vuelve a mutar. No me quedó otra más que llevar la pelea a otro nivel. Y tengo que agradecer a Muera por ofrecerse como tributo. Las cosas no paraban de calentarse. Y cuando Hulkoboros estaba buscando algo con que enfriarse. Me topé con esta cosa de Resident Evil 5. Buenos momentos viví en ese juego. Pero no voy a dejar que nada me distraiga. Le hice el todomega y justo cuando montamos el elevador. Este se mete a la fuerza tumbando a Claire y a Moera. Aquí es cuando el juego te deja tomar la decisión más difícil de todas. La revienta, la jeta con Moera o con Claire. Una decisión muy papayita para mucho. Pero si lo haces con Claire desbloqueas el final malo. Si lo haces con Moera desbloqueas el final bueno. No la pese mucho. Yo quería el final bueno. Así que le hice el todomega con Moera. No sé cuánto pesa ese Hulkoboros. Pero Claire ya debería estar con Kamisama. Mientras esperamos que las cosas se enfríen con Claire y Moera cambiamos con Alex. Dejando eso de lado hay que regresar con Barry quien se encuentra cara a cara con Alex mutada. A este punto creo que es más que evidente que Barry vino mucho después a la isla. Pero con Natalia sumergida a un sueño profundo y luego con Alex mutada siento que ha pasado más de lo que creía. La verdad sí sé cuánto ha pasado pero me lo voy a guardar para más adelante. Barry y Natalia llegan a las alcantarillas y ahora tengo que caminar en ese segmento forzado. Lo mejor de todo esto es que no dura demasiado y me trompee con los infectados. Llegamos al cuarto del ruso que dejó pasar a Moera y Claire pero este ya se encuentra con Kamisama. ¿Qué pasó con él todo este tiempo? Bueno más adelante se los spoileo. Encontré el celular de Moera dándome esperanzas de encontrarla con vida. Le pedí a Natalia que hiciera su primera chamba forzada para avanzar. Al parecer le encantó su primera experiencia laboral pero no me puedo distraer. Cuando llegué a esta parte Natalia se encontraba en peligro ya que ella tenía que desbloquear el camino para mí. En mi intento por salvarla me distraje y una de esas cosas invisibles me hizo el todómeda. Salí de las alcantarillas para cavar unas minas infectadas con los maniquís y algo más peligroso acecha las minas. Le regresé la corriente a las minas y para reactivar el elevador encontré esta batería. Pero al dejarla en el cinturón aparece esta cosa muy parecida al cien pies de Resident Evil 4. Mi intención era hacerle el todómeda pero la picó con todo. Logré reactivar el elevador y cuando llegué a lo más alto aparece nuevamente el cien pies. Pero con mucha más ayuda que antes. Aproveché la distancia pero se mueve bastante rápido para tener todo eso que le cuelga. Seguí mi camino junto a Natalia y de la nada aparece Alex. Quien de un solo combazo le canta la buenas noches a Barry. Y al parecer Natalia es la intocable. Mientras Barry duerme en la siesta cambiemos con Alex mirando a Natalia. Esas son cosas que haría alguien. Creo que está peor que eso. A Natalia la encierran. Claire y Mora se abren camino hasta donde se encuentra Alex. Por fin conocemos a Alex cara a cara y tras darnos un monólogo ya se volara la jeta. También intenté piu piu antes de que ya se volara la jeta pero eso estaba blindado. Se activa el protocolo de autorreventación y en nuestro intento de escape me hace en el todómeda. Al parecer dejé escapar esos bichos que te acechan en la campaña de Barry. Ya que no podía pensar bien con todo el calor, rodíe la torre por fuera. Y la situación no era tan esperanzadora. Solo quedaba hacer una cosa y era dejársela a la de Dios para no salir quemado. Pero justo un pedazo de techo le cae a Claire y Mora se ofrece como tributo. No hay nada que pueda hacer por Mora y tuve que saltar a mi salvación. Claire es rescatada por Barry y le dan las malas noticias. Hay que regresar con Barry en la actualidad. Y al despertar ya es de noche. A pesar de todo este tiempo que perdió durmiendo más los 6 meses que se demoró investigando la ubicación de la isla. No le quitan las esperanzas de encontrar con vida a su hija. Llegamos a esta represa sin agua. Natalia tiene que hacer otra chamba forzada mientras que yo me bajo a los infectados a la distancia. Entramos en otras minas que estaban bañadas en un pedo tóxico. Y si Claire y Mora tuvieron esta parte horrible de las alcantarillas. Yo me atrevo a decir que esta es la parte más horrible con Barry. Es tan horrible que casi me hacen el todomen a un montón de veces. Tengo que agradecer que mi compañero puede aguantar mucho castigo. Mi desesperación me llevó a esta parte sin mucho gas. Pero me esperaba un cien pies. Y esa cosa que te lanza las bombas. Esta es la nocturna al fetichismo. Le regresé a la corriente para quitar el gas o al menos todo lo que se podía. Entré en esta zona llena de gas para coger la llave del elevador. Pero la cosa no está tan papayita porque mientras aguantaba la respiración tenía que poner esta caja aquí y trepar para llegar hasta la llave. Con la llave en mano activé el elevador. Descendimos a lo más bajo de las minas. Aquí estaba una especie de laboratorio con mansión incluida. Esta mansión me recuerda mucho a la mansión Spencer. Ya faltaba poco para el final pero tuve que conseguir llave tras llave ya que no recordaba por dónde tenía que ir. Cada pasillo se hacía eterno. Ah mira, se parece al comedor del primer Resident Evil. Los manichéis me intentaron hacer sanguchón. Natalia jugó un papel muy importante en la batalla y no sé cómo me di cuenta de ese barril pero qué bien que lo dejé para el final. Descendimos hasta lo más profundo de la guarida de Alex. Y la decoración me recordó mucho a código Verónica. Nos volvemos a encontrar con Alex y creo que se inyectó el uroboros. No hay tiempo para hacer preguntas porque mientras yo dudaba del líquido rosa, Alex muta en una versión ligeramente más grande que el cien pies. Y la pelea se sintió muy regalada. Le hice el todómedo tomando mi distancia y cuando creí que eso era todo, ella le tira un lapazo a Barry y en su intento de hacerle el todómedo a Natalia muera a la salva. Antes de continuar con el clímax hay que pausar forzosamente la campaña principal y narrar al DLC. El DLC te incluye personajes de toda la saga. Puedes elegir distintos niveles y enfrentarte a hordas y hordas de enemigos como el modo mercenarios pero aquí se llama Raid. Ah, espera, tengo que hablar del otro DLC. Este DLC transcurre en los 6 meses que pasó muera junto al ruso. ¿Pero cómo es que ella sobrevivió también a San Guchón? Bueno, no tengo la menor idea, la cosa es que está allí. Muera despierta a la guarida del ruso ya que va a compartir vivienda y le enseña a ganarse la vida en la isla con pocos recursos. Si la escena de la liebre en The Last of Us te dio pena, aquí te va a dar aún más pena porque tú vas a tener que hacerle el todómeda. Hay que mirar el lado bueno, si no acaban en tu panza acabarán en un par de medias o antes. Llega la noche y es aquí cuando tenemos intimidad con Muera. Pero no es la clase de intimidad que tú crees. Tenemos acceso a sus pensamientos y se nota que comienza a extrañar a su padre. En una de sus caminatas de Muera esta trae a los infectados a su guarida y junto al ruso tiene que hacer perrito guardián. Tenía que defender la guarida pero me puse a cazar hasta que de un combazo se me olvidó. Lo mejor de esta parte es que puedo cambiar con el ruso. Acabamos con todos y a pesar de estar bien el ruso se quedó muy enfadado. Ni siquiera me dijo Krojka o Kroncha o como se diga, Contra Porceaca. El tiempo pasa y aparece un nuevo monstruo que comienza a desvivir todas las cosas vivas de la isla. Así que tuvimos que apresurar la casa. A pesar de ser una tarea bien papayita, tuve que repetir un huevo de veces. Y a la final les acabé con lo necesario. Pero acabé. Muera se encariña más con el ruso. Y el ruso cada vez está más senil. Dice que si van a las minas pueden encontrar a su hija. Y ya que no le puedo dar la contra dice lo que me pidió. En las minas tuve que bajarme a todo lo que se movía y por zonas. Esta parte estaba muy divertida. Pero todo fue arruinado cuando me bajé el último infectado. El juego a parecer se volvió así que tuve que reiniciar todo. Con todo lo que hice bien fresco en mi cabeza logré acabar todo en menos de lo que canta un gallo. Y tras bajarme al último infectado, encontré la última carta de su hija. El ruso se da al abandono. Y muera en una de sus caminatas se encuentra los documentos de su viejo. Pero justo cuando regresa la guarida al ruso ya no le queda mucho tiempo. Y después de la trágica despedida es cuando muera encuentra a su padre y a Natalia. Ahora sí, el clímax del juego. Pero antes de eso quería forzar otra pausa para contarles el lc de Natalia. No dije esto, pero resulta que la Natalia que se encuentra con Claire y muera es una Natalia muy diferente a la que se encuentra con Barry. Después de la explosión de la torre, no sé cómo, pero Natalia queda viva y despierta. Y ella tiene alucinaciones con un oso de peluche y con la otra Natalia a la cual la voy a llamar Dark Natalia. Quien es la conciencia de Alex intentando apoderarse de Natalia. Ahora ya no podemos hacer nada, solo podemos correr y lanzar botellas. Mientras que con Dark Natalia puedes pasar al costado de los monstruos sin ser detectada. Me gustó mucho que el gameplay cambie a algo más pasivo, pero en cuanto a la historia no pasa mucho que digamos. El DLC acaba con Natalia viendo la llegada de Barry y Alex intentando apoderarse de la pobre Natalia. Y por lo visto lo logró. Ahora sí, la parte que todos esperábamos, el clímax, muera, Barry, Natalia la pican para ponerse a salvo. Pero llegan a un callejón sin salida y justo cuando todo estaba perdido aparece Claire. Barry se queda para plantarle la cara a Alex mientras que Claire lo apoya desde el helicóptero. Si tuviera un top de peleas de Resident Evil, este sería mi top 4. Comenzando desde la cuarta posición, la pelea de Mr. X mutado al final de Resident Evil 2 original. Me llevó varios intentos a entender que no tenía mucho sentido atacar, así que me puse a correr y cuando le disparé con la bazooka no sabe la satisfacción que sentí en aquel entonces. La tercera es la de Leon contra Sadler en el Resident Evil 4 original. La del remake también me gustó, pero no me gustó que en mitad de la pelea de Sadler te mande a sus niños. La segunda sería la de Chris y Shiva contra Wesker en el volcán. En esta te lo puedes bajar a Wesker a puro plomazo, pero yo prefiero la alternativa mano a mano. Y mi favorita es esta. Los momentos en los que tienes que cambiar entre Barry y Claire están bien ejecutados y para qué contárselos. Mejor chinelo por seres mismos. Claire le hace el todómeda con la bazooka a Alex y esta escena del villano siendo consumido por la explosión también me gustó. Incluso creo que es la única vez que se vea así de bien en un Resident Evil. Todos regresan a Thanos y salvos. Muere y Barry arreglan su relación, adoptan a Natalia. Claire bueno sigue igual, pero va a visitar a Barry y suelta una referencia a Resident Evil 6. A pesar de ser el final bueno, vemos como la conciencia de Alex por fin toma control sobre Natalia. Hasta el día de hoy no sé quién era Alex con el cuerpo de Quasimodo. Es una pena de que este juego no sea el remake de Código Verónica que yo quería. Pero los elementos de Código Verónica se sienten. Como dije en otros videos, espero que Capcom no se olvide de Código Verónica. Pero teniendo en cuenta ese final medio agridulce, espero que tampoco se olviden de Revelations 3. Y mientras espero que eso pase, les dejo otros videos de Resident Evil allí abajo.